Ejercicio 4 Si X pertenece al intervalo desde menos 3 abierto hasta 2 cerrado determine la variación de K Antes de calcular la variación de K observamos que la variable X aparece en el numerador y en el denominador Nosotros tenemos que hacer que la variable X solo aparezca una sola vez ¿Y cómo vamos a hacer para que la variable X aparezca solo una vez? De manera práctica tenemos que formar el denominador X más 3 en el numerador ¿Correcto? Muy bien, tenemos K que es igual a 2X menos 4 entre X más 3 Convenientemente en el numerador vamos a sumar 6 y a la vez restar 6 para que no se altere Ahora vamos a ordenar correctamente el numerador Primero copiamos 2X Luego más 6 Y por último menos 4 y menos 6 es menos 10 Todo dividido entre X más 3 Nos damos cuenta que a 2X y a más 6 le podemos factorizar un 2 Si le factorizamos un 2 abrimos paréntesis y copiamos X más 3 Sigamos copiando menos 10 Y todo dividido entre X más 3 Nos damos cuenta que ya hemos formado el denominador X más 3 en el numerador Ahora lo que tenemos que hacer es que este denominador divida por separado a este producto y a menos 10 En esta fracción nos damos cuenta que X más 3 se repite en el numerador y en el denominador Podemos cancelar Nos quedaría simplemente 2 menos 10 entre X más 3 ¿Correcto? Nos damos cuenta que hemos hecho que la variable X aparezca solo una vez Ya estamos listos para determinar la variación de K Claro, a partir del intervalo al que pertenece X Que es dato, ¿verdad? Sabemos Sabemos el intervalo al que pertenece X Pertenece el intervalo desde menos 3 abierto Hasta 2 cerrado Para determinar la variación de K Por el momento tenemos X El primer paso sería sumar 3 Recordar que sumar o restar No altera el sentido de la desigualdad Menos 3 más 3, 0 Copiamos la desigualdad X más 3, X más 3 Copiamos la desigualdad 2 más 3, 5 Nos damos cuenta ahora que X más 3 aparece en el denominador Siguiente paso sería Invertir No olvidar que cada uno de ellos tiene como denominador al 1 Para poder invertir existe una manera práctica La manera práctica es cambiar de lugar los extremos Para poder invertir existe una manera práctica Y la manera práctica es cambiar de lugar los extremos 0 entre 1 Si lo invertimos es 1 entre 0 Cambiamos de lugar con su desigualdad X más 3 entre 1 Si lo invertimos es 1 entre X más 3 5 entre 1 Si lo invertimos es 1 entre 5 Y cambiamos de lugar con su desigualdad Muy bien Nos damos cuenta que aparece 1 entre 0 1 entre 0 aproximadamente es un número muy grande Aproximadamente es infinito Como aparece infinito por este lado Solo nos queda trabajar con ellos dos ¿Correcto? Ahí está Muy bien Hasta el momento tenemos 1 entre X más 3 El siguiente paso sería multiplicar por menos 10 ¿Correcto? Recordar también que para multiplicar por un número negativo De manera práctica se cambian de lugar los extremos ¿Correcto? Cada vez que se multiplica por un número negativo También de manera práctica se cambian de lugar los extremos Un quinto por menos 10 menos 2 ¿Correcto? Ahí está Copiamos la desigualdad La única desigualdad 1 entre X más 3 por menos 10 Menos 10 entre X más 3 Ya tenemos menos 10 entre X más 3 Por último tenemos que sumar 2 Recordar que sumar o restar no altera el sentido de la desigualdad ¿Correcto? Menos 10 entre X más 3 más 2 Por aquí vamos a copiarlo Sería 2 menos 10 entre X más 3 Copiamos la desigualdad Menos 2 más 2 0 ¿Quién es 2 menos 10 entre X más 3? Es K Por lo tanto estamos encontrando Que K es menor o igual que 0 Que vendría a ser la respuesta Muy bien